Música La formación que tiene Yo digo que la formación por ser jesuita Se da para los pobres Se da primero para las personas Y no tiene nada que ver con Ningunas cuestiones políticas Y dice las cosas como son Justamente como Como Cristo, como Ignacio Con la formación ignaciana Ellos dicen la verdad Y la verdad duela a quien le duela Le dice que es lo fundamental Hoy quiero sentir lo que nunca he sentido Hoy quiero llenarme de tu gran amor Hoy quiero llenarme de tu gran amor De Concordia Entre Ríos Salimos a las 6 de la mañana De la terminal Viajamos todo el día Cantando, rezando Esa es nuestra ilusión Verlo, saludarlo Flamear la banderita argentina Y recibir la bendición de él Porque con solo la presencia de él Sabemos que Que el sucesor de Pedro Nos está bendiciendo Música ¡Suscríbete al canal! Tantas veces nos olvidamos Que hay un mal Que precede a nuestros pecados Un neante Hay una raíz Que causa tanto Pero tanto daño Y que destruye silenciosamente Tantas vidas Hay un mal Que poco a poco Va siendo unido En nuestro corazón Y comiendo Nuestra vitalidad La soledad Soledad Que puede tener Muchas causas Muchos motivos Cuanto destruye la vida Y cuanto mal nos hace Con el Señor ¡Vamos! 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 Amén.